No, dejamos de hacer muchas cosas en el primer tiempo. A mi entender, regalamos ese tiempo. Así todos se crearon algunas situaciones. Y el segundo tiempo se jugó bien. Que no puedo decir nada. Agarrar ocho situaciones claras, o que el arquero las tape. El equipo generó. Nos faltó paciencia. O tal vez subestimar un poquito menos a la hora de definir. Sí, puede ser. Cuando pasan estas cosas nunca estás tranquilo ni contento. Mucho menos. Entonces, hay que ver. Tengo que ver bien. Me da la sensación de que en algún momento del segundo tiempo el partido se vio hasta cómodo para poder terminarlo. Y no fue así. Entonces, entre capacidades, entre malos días. entre subestimar y muchas cosas. Hay que hacer una verdadera evaluación. Es triste porque... No me gusta. No me gusta llegar a esta instancia y sentir que regalaste algo. Sí, obvio. Ya quedaste fuera de la copa. Entonces, no es una novedad. Es una triste noticia. Sí, hay que trabajar los tres partidos que quedan. La verdad, esto te sirve también para darte cuenta de algunas cosas. A veces decimos que los técnicos ponemos y sacamos jugadores. A veces hay jugadores que se ponen y se sacan solos. Entonces, esa es la realidad. Uno tiene que abocarse más al trabajo. Ser más puntual en algunas cosas. Y definir, definir estos tres partidos de la misma manera, con la misma intensidad. Ojalá pueda tener a todo el grupo completo. Eso sería importante. Y basta de regalos. No por menospreciar al rival, pero sé las capacidades que tiene el equipo. No sé, no las he contado, pero si hoy cuento 12 situaciones, 10 situaciones de gol claras para nosotros, creo que no exagero. Así pasa en algunos partidos también. Entonces, no me voy a volver lo que te digo. Estoy triste porque sí me duele esto. Pero tampoco voy a volverme loco. Hay cosas que pasan en el fútbol y bueno, hoy a la hora de terminar creo que fue sin duda el peor día. Ustedes vieron el partido. El equipo mostró una cara importante, sobre todo que se le plantó a un gran rival. Le jugó o le hizo partido de una forma inteligente, le cerraron los espacios y en los momentos que el equipo recuperaba la pelota, intentaba jugar, sobre todo en forma vertical. Yo creo que hasta previo a la expulsión, el equipo perdió un poco el control, pero al final de cuentas el gran esfuerzo de los muchachos es muy loable y sobre todo justo de resaltar. Regalamos medio tiempo. Hicimos un primer tiempo muy malo y el segundo tiempo creo que fue parejo, fue muy dinámico. Tuvimos muchas opciones, pero no la metemos y nos toca perder, hay que aceptarlo. Hay que trabajar y no volver a cometer estos errores. Creo que ya en el cierre del torneo no podemos estar pasando por esto. Fueron buenos penales, apoyar a Juan, sabemos que esto pasa, va a tener más oportunidades y tiene nuestro apoyo. El partido lo tuvimos que haber ganado antes y como dice, los penales son un volado y nos tocó perder.